¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los cuales, dichos resguardos, son confeccionados con ciertos ingredientes que le dan esa magia, ciertos ingredientes que le dan esa huanga, esas bendiciones, para poder ejecutar distintas obras. ¿Entiendes? Pero que entendemos por Makuto. Makuto es todo aquello que es fijado. Makuto es un resguardo, primero que todo. Makuto es un resguardo. Makuto es un secreto. Makuto son mañas de cada enzo, de cada tata, de cada enganganquisi. ¿Entiendes? No hay Makuto con una misma confección a nivel mundial, ni a nivel de todas las casas, porque cada quien tiene su maña. Acordémonos de lo que les he comentado, de que este es un culto animista. O sea, aquí cada quien tiene su maña para esto. ¿Entiendes? Pero... Makuto mismo son confeccionados hasta en una tinajita. Hasta en esta. Una tinaja de barro. Makuto mismo puede nacer hasta en un vaso. Makuto mismo puede nacer hasta en un bambú. En todo lo que tiene una abertura para fijar la medicina, el bilongo, en este caso un caracol, tiene una abertura, la cual se le fija cierta medicina por medio de ciertos secretos, por medio de ciertos rezos, por medio de ciertos tratados, y se forma un Makuto. Se forma un resguardo. Se forma un inquisi. En este caso es un inquisi porque mantiene una cierta espiritualidad. ¿Me entiendes? Igual que los Makutos en el inquisi en Conde, igual que distintos inquisis que tenemos en nuestros ensos. Son mismos Makutos. Lo que pasa es que solamente vemos como Makutos a todas esas protecciones que tenemos. No, yo tengo un Makuto que es un caracolito o un collar que me pusieron un resguardo. No, pero más allá de esto, Makuto es todo. Todos estos secretos son Makutos. Makutos son una ciencia. Es una ciencia. Makuto es un secreto, Makuto es un bilongo. Por eso mismo digo en el mismo mambo que dice, Makutos son bilongo, Makutos son mi maña. Makutos son bilongo, Makutos son mi maña. Makutos son secretos. Son secretos como la ciguaraya. Ven, bella ya, Makuto, lo cuayé. Por aquí quien les habló, el Tatenquísima, Longo, Alberto, Sara Banda, Tronco Fuerte. P До. Tatenquísima. Gracias por ver el video.